Sé que no hay seguro al despertar, sé que mientras hablo tanto el tiempo se me va Sé que el destino es ciego y mientras tanto espero ver más allá Sé que pronto el tiempo va a pasarse, sé que la vida se me va Y que hay tanto por hacer Otimismo, fuerza que se va y regresa, la esperanza está en lo mismo, yo sé que lucha y progresa Otimismo, fuerza que se va y regresa, la esperanza está en lo mismo, yo sé que lucha y progresa Soy optimista, soy el unismo de guerrero, me levanto en la mañana a conquistar el mundo entero Siento el frío y el calor, la angustia y perseverancia No me canso porque avanzo hacia las metas de mi infancia Ni el tiempo, ni la distancia, ni el dolor, ni el sufrimiento Han logrado tumbarme, pues al alcanzarme me reinvento, me consumo siempre con mi trabajo deprisa Como algún ser inmutable renazco entre las cenizas Y yo voy a decir la verdad y quiero que el mundo se entere Y aquí hay que luchar, la guerrera, la entrega total, el triunfo se quiere Y perder no, quien dijo, su mamá, que fiche del destino Si no me escucho, repito otra vez pa' que encuentre el camino Y yo voy a decir la verdad y voy a decir la verdad Y yo voy a decir la verdad y quiero que el mundo se entere Y yo voy a decir la verdad y voy a decir la verdad Y aquí hay que luchar, la guerrera, la entrega total, el triunfo se quiere Otimismo, fuerza que se va y regresa La esperanza está en lo mismo Si que hay lucha y progresa Otimismo, fuerza que se va y regresa La esperanza está en lo mismo Si que hay lucha y progresa Es una lucha y corrija Si que hay lucha y progresa Si que hay lucha y progresa Si que hay lucha y progresa Soy quien lucha y progresa Soy quien lucha y progresa